Buenos días, estamos en Borao. Hoy vamos a hacer la marcha no cicloturista, es una excursión ciclista llamada La Isolée. Vamos para dentro a recoger el maillot y vamos a explicarlo. Pues estamos justamente en la salida y cada uno como es una excursión ciclista no cronometrada la va haciendo a su manera, así que nosotros salimos ya, son las 7 y 20 de la mañana. Vámonos, ahora os explicamos. Pues ya empieza el primer puerto. La marcha cicloturista La Isolée es una cicloexcursión porque no es cronometrada ni ciclo deportivo ni nada, no hay chip, no hay dorsal, simplemente el mayor que te identifica como participante de esta excursión ciclista. Consta de tres tipos de ruta, la Mediofondo, la Granfondo y la Tres Reinos. Entonces nosotros vamos a hacer la Granfondo, son 140 km, 3.000 m de renduvel. Esta marcha cicloturista se hace en homenaje al primer español que participó en el Tour de Francia en 1909 y 1910, José María Javier Rey. Voy que me ahogo. Estamos subiendo el primer puerto, da más salir. Ahora una pendiente del 10. Son 2,5 km, pendiente media del 7. ¿Y sabéis de dónde viene el nombre La Isolée? Pues como os he explicado ahora, José María Javier Rey era un jaqués de jaca, que fue el primer español que participó en el Tour de Francia en la categoría Isolée. Isolée, sin equipo. Entonces de ahí viene el nombre, vamos sin equipo. Todo el que hay avituallamientos, vale un par, nos encontraremos en el camino. Es revivir esos momentos solo. Hemos salido 12 grados, pero ya estamos en zona de sol, ya estamos en 20. 7.35 de la mañana y a Issa coronado. Un tercero al 7 y medio, 2 km. ¡Mira qué valle! Desde luego que las vistas desde que hemos empezado son impresionantes. No ha pasado. 3 km de bajadita y hemos llegado a Issa. Como después tenemos que volver por el mismo sitio, ya os enseñaremos el puerto de subida. También son 3 km. ¡Vámonos para allá! Ya empezamos el segundo puerto. Fijaros qué paisajes ahí delante. Las montañas con neveros. Con el sol entrando de la mañana aún. Y el camino o carreterita por el que vamos. Ahora giraremos hacia Issa. Hecho. Mira, está marcado en el suelo. Mira, está marcado en el suelo. Vamos para allá. Muy bonito todo el carreteras secundarias sin nadie. Espectacular. La isola. Se escucha el agua, los pajaritos. Y el bujo de la rueda. Ya está. Eso es todo. Y nosotros hablando. La isola. Carretera rota. Y nos han avisado que bajando de Issa, la bajada está muy, 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 muy mal. En un kilómetro lo vemos. Vale. Gracias. Gracias. No, lo tenemos. Muchas gracias. Vamos a por la bajada de Issa. Una pista. A ver cómo está. Gravel. Atención a las indicaciones. A pie. Pista ya total. Hay hecho un pequeño carril aquí. Que es por el que vamos. Que no veas qué tramitos de bajadita. Menos mal que tampoco es muy empinado. A ver por aquí. Por aquí. Mira el charco. ¡Pam! Hemos llegado a Hasa. Mira que pueblecito. Mira, tiene un frontón aquí. Tía de Hasa. Al salir de Hasa, encontramos un tramo favorable en bajada. Dos kilómetros para coronar El Badaw. Este kilómetro al siete. Es un puerto bastante de transición yo creo ¿no? A ver dónde nos lleva. ojo al último kilómetro del Vedao que es al 10 de esto prácticamente estamos llegando a Anshó y justo aquí en la rotonda tiramos hacia Fago mira, queda un fondo luego volveremos por ahí y desharemos todo el camino que hemos hecho vamos a ver esta parte circular vámonos el mata machos 5 kilómetros al 6% pero se hace maturo porque carretera rota mirad que bonito el puerto el pueblo de Anshó los últimos 2 kilómetros bueno, el penúltimo kilómetro del mata machos aquí se ve donde se matan a los machos media del 8 pero ahora mismo al 10 último kilómetro del mata machos al 3 esto es paseo ya el mata machos es la rampa de los primeros 500 metros del penúltimo kilómetro que es al 11-12 con carretera rota sí se hace más duro por eso y salimos de la comunidad de Aragón aquí en la cima del mata machos la bajada del mata machos hasta Roncal muy bonito espectacular el paisaje nos ha encantado ¿te ha gustado? ya estamos en Navarra vámonos para allá pues en la Isolé te dan un pasaporte bueno, simbólico ¿veis? la Isolé Borao Pirineus que como no es cronometrada ni nada de eso te piden que selles el pasaporte en uno de los establecimientos de paso uno de ellos es esta gasolinera con bar en el que te lo pueden sellar y con esto cuando llegas a la meta justificas que has hecho el recorrido te dan la medalla de finicia así que pues vamos a comprar la coca colilla y que nos lo sellen vamos sellado ¿ves? vaya de Roncal ahora que ya lo tenemos sellado ya podremos comer el ternasco cocinado por los pastores vámonos a ir para allá mira que pueblecito más bonito hay buenas subidas también aquí este puerto tiene nueve kilómetros y son cuatro de subida uno llano cuatro de subida así que eso es la peculiaridad de este puerto y después de tres kilómetros descansito incluso el perfil dibuja una bajada a ver si es verdad si mira hace bajada ahí un pelín ¿esto qué es? ¿Navarra o Suiza? pues mira veis la barra pero por lo verde las casitas podría ser perfectamente suiza mira yo con esa casita me confundo y se acabó el descanso últimos tres kilómetros al 7% nos acaba de pasar una grupeta no podemos seguirles el ritmo con las graves que salen más vámonos para allá un kilómetro y medio para coronar ya hemos coronado nos hemos apituallado y bajadita mira que bonito madre mía qué bonito mirad en qué bahía hemos aparecido qué bonito que es esto qué montañas hay aquí baja agua baja agua por ahí bonito y ahora vamos hemos quedado antes cuando veníamos hacia Fago ya estamos otra vez en el Vedao 4 kilómetros y medio al 6 prácticamente vamos a ver el viernes hecho ya hemos llegado al final del puerto del Vedao duro tiene calor nos estamos aproximando y tendremos una subida de 6 kilómetros a una pendiente media del 5 y medio aunque no paramos de subir mientras enlazamos ruta pero eso es lo que marca el puerto vamos vamos para ahí estoy por sentarme en este banco de aquí no, vean la subida vamos a descansar atención que vacas más grandes son enormes madre mía no veo la subida a Hassa desde que sales del pueblo de Hassa y dentro de nada entraremos en la zona cortada bueno cortada la zona que es asfalto roto de pista total vámonos este tramo sí que es estado puro gravel total y coronado fijaros que bonito aquí delante qué calor mucho calor guau está congelada el agua está fresca o no el último puerto del día Aisha 6 kilómetros al 3% vamos para allá nos va a llevar a Borau y ya solo nos quedará la subida final y coronado nos vamos para como que llamaba nos vamos para Borau y el regalito final unos 700 al 8% vamos para arriba el regalito último kilómetro de la ruta al 11% vámonos vámonos 14% ya estamos llegando arriba 10% vamos vamos muy chula muy bonito Espectacular, ¿sabes, no? Toma, toma. ¡Uh, gracias! Gracias. Gran fondo la Isolé, conseguida. 140 kilómetros y 3.000 metros de desnivel. Apuntadlas en el calendario, porque la edición que viene tenéis que venir a hacerla. Espectacular el paisaje y todo. Súper bonita. Nos lo hemos pasado genial. Y felicitar a todos los voluntarios, a Club Ciclista Borao y todos los que hacen posible esta cicloexcursión. Porque es que es... No hay palabras. Espectacular. Simplemente venid la edición que viene porque no os la podéis perder. Lo hemos disfrutado muchísimo. ¿Tú también? Sí. ¿Te ha gustado? Mucho. Lo que pasa hemos sufrido un poco. Ya. Biciqueta de gravel con rueda de carretera. Porque, bueno, mañana, esto es un fin de semana un poco completo, mañana también, desde aquí, desde Borao, organización también por parte del Club Ciclista Borao, hacen la cronoescalada al Tourmalet 1910. Ya os explicaremos mañana de qué se trata. Y usaremos entonces bicicleta gravel con sus ruedas gravel. Esperamos que os haya gustado y like y suscribiros al canal si no lo estáis ya. Y acordaros de venir a esta cicloexcursión, que vale muchísimo la pena. ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 Gracias.